Pobre tierra volvida, juramente abatida, como la luz del sol. Pobre tierra volvida, juramente abatida, como la luz del sol. Pobre tierra volvida, juramente abatida, como la luz del sol. Pobre tierra volvida, juramente abatida, como la luz del sol. Pobre tierra volvida, juramente abatida, juramente abatida, juramente abatida, juramente abatida. Pobre tierra volvida, juramente abatida, juramente abatida, juramente abatida, juramente abatida. Pobre tierra volvida, juramente abatida, juramente abatida, juramente abatida. Pobre tierra volvida, juramente abatida, juramente abatida, juramente abatida. Pobre tierra volvida, juramente abatida, juramente abatida.